El Estado de Derecho impone su propia moral, aparece ahí la moral pública y la moral privada, cosa que es falsa. La moral es una, el hombre es un ser moral, tanto en su vida privada como en su vida pública. Otra nota distintiva es que en los países de los sajones no existe esta distinción, el que es inmoral privadamente, es inmoral también públicamente. Todos conocemos casos de ministros ingleses, por ejemplo, famoso caso Profiún, por tener una querida, pues tiene que dimitir, desaparece de la vida política. En Estados Unidos, cosa que es más grave de la que aparece, se interrumpió con el señor Clayton, con la famosa Levis. Se le quiso hacer un speech, etcétera, pero aquello no prosperó y esta tradición se ha interrumpido. La moral pública y la moral privada, que es una creación del Estado de Derecho. Una cosa es la moral del Estado y otra es la moral privada. La moral privada, más o menos la eclesiástica, pero la Iglesia ha renunciado ya prácticamente a la moral. Ahora estamos viendo lo que estamos viendo y la Iglesia, ¿qué dice? Nada. Y el Papa desconcierta a Tiris Ritrellano. Es decir que la conquista española, que fue una especie de genocidio, es que no se lo cree hoy. Y a mí lo que me irrita es que hay presión de un jesuita, que son las víctimas de estos poderes antieclesiásticos, en el fondo. Que los poderes que someten a la Iglesia al regalismo, que someten a la Iglesia. Y que el Papa diga esto, yo no creo que lo inmune, yo creo que es para complacer, lo cual es doblemente irritante. Y si no, yo creo que debía pedir disculpas a la Iglesia española, a las iglesias panamericanas, decirle que qué es lo que ha querido decir, que lo explique. Me parece que es muy grave, por parte de la Iglesia, que diga estas cosas. Porque eso demuestra que el Papa es un responsable. Porque históricamente es insostenible.